Cuando lo ocurrió en la mañana que yo estando en el lugar de mi trabajo, me percato que llega un patrullero, sin saber ni para qué, entonces me acerqué a ver, estaba viendo, y cuando me doy cuenta que los dos policías que vienen, sin ningún permiso, entran nomás hasta el lugar de acá, donde estoy ahora, sin ningún permiso, yo no sé con qué derecho, porque ya ellos son la autoridad, ellos pueden nomás hacer lo que ellos quieran, yo me escucho que han estado acusando aquí a mi sobrino, diciendo que él ha estado robando ganado, según el policía me dice que le han visto, que le han visto, pero entonces yo le digo, entonces que venga el señor, el dueño, que venga y que nos diga, y me dice también que ha estado con una chompa amarilla, entonces que ahora, entonces hay solo una chompa amarilla en este mundo, no, pues no es así, yo tampoco voy a ir a acusar a una persona que venga y haga algo, y voy a acusar a una persona que no es, tampoco es así, tiene que saber, estar seguro de quién es. Nos preocupa porque nos vienen a decir que somos ladrones, y sin pruebas, sin testigos, me vienen a decir a mí, que me han visto a mí robando ganado, y vienen a estar amenazando aquí a la casa, pensando, sin tener, sin tener ninguna orden de cateo, sin ni siquiera poder entrar a este lugar, van lanzando como perros en su casa, ni siquiera tienen una orden. Mi abuelita me lo robaron, ¿y qué hicieron? ¿qué dijeron los policías? Que si tiene pruebas para acusar, si no, no. ¿Y cuándo hicieron algo aquí? ¿Cuándo les robaron ustedes? Ya hace mucho tiempo, ya, mi abuelita dijo que los policías están andando aquí, mi abuelita dijo que han robado cuchis, dos cuchis arriba, ¿qué dijeron? ¿Tiene pruebas? ¿Tiene testigos? ¿Qué dijeron? ¿Tiene pruebas? ¿Tiene testigos? Eso dijeron. Las policías sepan respetar las leyes, como enseguida nos saben decir a nosotros, que respetemos las leyes y que ellos también nos respeten a nosotros, que piensan que están en su casa, entran sin tener permiso de nadie. Es así que el personal policial empezó a indagar con los moradores, sobre todo con las personas que viven en ese lugar, vecinos, y les habían indicado que aproximadamente a las 01.30 de la mañana habían visto a un ciudadano que se encontraba transitando por el lugar. Es así que el personal empezó a realizar las investigaciones. Tuve conocimiento de que, obviamente, al encontrarse en ese momento en flagrancia, porque se tuvo ya la denuncia de ese evento delictivo que fue reportado y denunciado por el perjudicado. Entonces, tengo conocimiento que el personal policial avanzó realizando las indagaciones. Como le había manifestado, moradores mismos habían indicado que un X ciudadano lo habían visto transitando por ese sector, más o menos como a las 01.30 de la mañana. Entonces, con esa información, el personal policial, dentro de las 24 horas de flagrancia, obviamente, realizó las investigaciones. No tengo entendido en el parte policial que ya fue remitido a la fiscalía. No se hace elocuencia, algún allanamiento o alguna situación, sino que simplemente las investigaciones y el levantamiento de información que se ha realizado con los moradores para intentar dar con el paradero de estos presuntos delincuentes.